Esta librería en Madrid es uno de los negocios que ha podido reabrir. El estado de alarma decretado en España la obligó a cerrar por dos meses. Pese a las pérdidas, uno de sus dueños asegura que la nueva etapa está teniendo una buena acogida. Gracias a un sistema de bonos que hicimos que la gente compraba por adelantado y vienen a canjear ahora, eso no vino muy bien en cuanto a liquidez. A partir de este lunes es probable que Antonio tenga más visitas. Es el día en el que Madrid y Barcelona, dos de las ciudades que avanzan más lentamente, podrán levantar más restricciones y unirse al resto del país. España ha visto reducir sus números de muertos e infectados. No ha sido otros países que siguen adelante con sus planes de reactivar sus economías, como Reino Unido, que registra el mayor número de fallecidos con más de 36.000. Los datos tampoco son buenos en Rusia, tercer país del mundo con más contagios, a pesar de que el presidente Vladimir Putin asegura que la situación se ha estabilizado. En todas las naciones del continente se están siguiendo unas pautas similares para alcanzar una relativa normalidad y salir del temor general de podernos contagiar. Lo que queremos es que los servicios de salud pública detecten muy rápido los casos y aíslen a todos los contactos estrechos esos casos y podamos cortar las cadenas. La crisis del coronavirus ha provocado que por primera vez en 25 años el movimiento en el continente se haya restringido. Pero con la llegada del verano los países ya anuncian fechas de reapertura, como Italia, donde la crisis ha sido profunda. Pero a pesar de que su curva continúa en descenso, el gobierno no descarta una nueva subida. Países de la Unión Europea, como Alemania, ya han empezado a abrir sus fronteras. Otros, como Italia, está previsto que lo hagan el 3 de junio y España a comienzos del mes de julio. Algunos territorios del bloque obligan a los turistas extracomunitarios a guardar una cuarentena de 14 días. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo.